Cuando nosotros empezamos todos los procedimientos administrativos para hacer lugar a este bloc de aulas, esto fue allá por junio del 2015. Ya teníamos en esa época la no objeción, lo cual para entender, la no objeción significa que la obra podía ser desarrollada previo financiamiento. Cuando hay cambio de gobierno, el Ministerio de Educación y básicamente la Secretaría de Políticas Universitarias deja tener fondos para financiamiento de obra pública. En ese momento nosotros recurrimos a lo que se denomina la CAF, que es la Corporación de Fomento Andino, que depende en cierta manera o está relacionada con el Ministerio de Modernización, y entramos en lo que se denomina una contratación internacional. La verdad que es la primera vez que nosotros como institución entramos por los montos de obra en estas contrataciones internacionales, la CAF nos otorga a nosotros un crédito disponible de 34 millones de pesos para todo este bloc de aulas, y aparentemente, y si todos los procedimientos administrativos van como corresponde, nosotros tendríamos en cierta manera un preventivo por parte de las empresas que se presentaron a la licitación, por debajo del crédito que tenemos otorgado, lo cual en cierta manera sería una garantía de que la obra se va a ejecutar. Por lo tanto también la universidad no tendría que hacer un financiamiento propio en esta obra. No, no, en la universidad en este caso no financia, estos son créditos que vienen del Banco Interamericano de Desarrollo. Por lo tanto, nosotros tenemos otras obras como el caso de geología que también está financiada por la CAF, son las posibilidades que tiene el sistema universitario de acceder a financiamiento por fuera del ministerio, pero nosotros eso no tenemos que desembolsar dinero, inclusive todo lo que sea pago de certificaciones a medida que se van realizando las obras va siendo pagado directamente de la Corporación de Fomento Andino. Gracias por ver el video.